Bueno y en esta parte recibimos a Sofía Alvarado con toda la información del mundo de las curiosidades. Sofía, bienvenida. Hola Gustavo, aquí les traigo un montón de curiosidades que están buenísimas. Voy a empezar en Europa porque frente a la dura competencia de China, Estados Unidos e incluso el pequeño Luxemburgo, Alemania, trabaja en nuevas leyes para atraer inversiones privadas y asegurarse una porción en el mercado espacial. Alemania entra en la carrera por la comercialización del espacio exterior. Su principal motivación está en que compañías de Estados Unidos y Asia prometen grandes beneficios a inversores privados, que van desde la exploración hasta la extracción de recursos del espacio. Hace algunos meses, varios países de Europa se comprometieron a apoyarse en el desarrollo de futuros cohetes lanzadores, como Ariane 6 y Vega C, para el lanzamiento de satélites, comenzando en 2020. El transporte espacial y el acceso al espacio exterior son siempre una cuestión estratégica. Lo necesitas para fines militares y de seguridad. Todos los países deben estar en condiciones de decidir por sí mismos qué satélite debe ir, a dónde y cuándo, y por eso tenemos a Ariane 6, también para que sea menos costoso. Entre otras cosas, la nueva legislación limitaría las responsabilidades financieras y legales de las empresas privadas si los accidentes ocurrieran en órbita, aparte de ofrecer incentivos para nuevos proyectos. Alemania es la cuarta economía más grande del mundo, sin embargo, posee el séptimo presupuesto espacial nacional más grande, estimado en un poco más de mil millones de dólares. Bueno, en lo que a mí respecta, Alemania necesita una estrategia de inversión centrada en la industria para los viajes espaciales, porque necesitamos acceso a capital de riesgo que se centre en industrias innovadoras, y los viajes espaciales son muy complejos en lo que respecta a la minimización de riesgos, pero también en el desarrollo de mercados y adquisición de clientes. Algunas empresas ya están considerando mudarse a Luxemburgo, país que ha tomado la iniciativa en Europa al promulgar leyes para limitar las responsabilidades sobre las operaciones mineras y ha establecido un fondo de inversión de 100 millones de euros para proyectos. Es un mercado global, tenemos a nuestros clientes y los mantendremos, incluso si tenemos que dirigir la empresa desde otro lugar. Berlín también ejerce presión en las Naciones Unidas para establecer estándares para la minería en la Luna, asteroides y otros cuerpos en el espacio. Y con otros temas tecnológicos, unos innovadores guantes están revolucionando la manera de hacer música. Una compañía británica desarrolló el prototipo que se popularizó entre los artistas y que permite crear melodías entre el gesto y el sonido de las manos. Hacer música al ritmo de sus manos en el aire. Sus movimientos pueden crear piezas de música electrónica con la tecnología de los guantes MyMew. Los guantes contienen sensores que miden la curvatura de los dedos y la orientación de la muñeca y luego tienen componentes electrónicos que envían toda esa información a una computadora a través del Wi-Fi. Dentro de la computadora tenemos algoritmos que pueden reconocer diferentes posturas a través de una máquina de reconocimiento, un puño, una mano abierta o un dedo, realmente cualquier postura que quiera enseñarle. Y finalmente la siguiente fase es que tenemos nuestro software que le permite al músico componer su propia relación entre el gesto por un lado y el sonido por el otro. Aaron Stark representa la marca británica y asegura que las posibilidades que ofrecen los guantes le permite a los músicos expresarse a través de las infinitas posibilidades que la tecnología les ha dado. Varios artistas ya los han experimentado, como la intérprete holandesa Changal Vandenberg. Inmediatamente cuando hice mi primera canción con los guantes, supe de inmediato que tenía que pensar en mi presencia física en el escenario y ahora la coreografía y también la visualización de mi música se ha vuelto mucho más importante de lo que jamás hubiera imaginado. Los guantes han estado en el mercado desde hace varios años, pero ahora hay una nueva versión que se ha hecho popular entre pianistas clásicos, compositores de películas, además de la estrella pop Ariana Grande. Jorge Agobian, Voz de América. Eso está impresionante Gustavo, pero vamos a otros temas, un poco más importantes. La ONU reveló su último informe sobre el impacto que el ser humano ha tenido sobre el planeta y es realmente alarmante. Hemos crecido tanto que para poder detener la destrucción se debe realizar un cambio transformador en cada aspecto en que interactuamos con la naturaleza. La tierra está perdiendo cantidades alarmantes de biodiversidad en todo el mundo. De los lémures de Madagascar a los anfibios como las ranas y las salamandras, e incluso las plantas. Algunas estimaciones sugieren que el 50% de la biodiversidad del planeta podría desaparecer en este siglo. Se espera que un nuevo informe de la Plataforma Intergubernamental de Políticas Científicas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas exponga los daños a nuestra propia casa en términos estrictos. Con el empeoramiento del estado del mundo viviente, este informe continuará documentando, lamentablemente, la pérdida de paisajes culturales en el campo, aquí en Francia. Con estas cosas materiales, perdemos un poco de nuestra alma, un poco de nuestra razón de ser. El informe ha tardado tres años en escribir. Su objetivo es visualizar el crecimiento humano y mantenga la biodiversidad del mundo. Cuando tenemos un proyecto agrícola, tenemos que pensar cómo mantenemos la biodiversidad en nuestros sistemas agrícolas. Si tenemos un proyecto de agua, ¿cómo expandimos nuestro proyecto de agua sin dañar la biodiversidad? El informe abarca a los seres humanos, desde los arrecibes de coral y los océanos, a los ecosistemas terrestres, así como algunas de las especies más icónicas del planeta. Los autores dicen que su esperanza está en la próxima generación. La última evaluación global de la biodiversidad se publicó en 2005. Miguel Ángel Rivera, Voz de América Debido a que se degradan lentamente los desechos plásticos, contaminan los océanos y ponen en peligro la vida silvestre. Con la ayuda de langostas, una innovadora empresa emergente de Londres quiere solucionar el problema, pero entonces ocuparíamos más langostas. Vamos a ver qué opinan. Lo usamos todo el tiempo, en bases de plástico para pastillas, plantas y comestibles, pero estos productos son especiales, porque en lugar de contaminar los mares, vienen del mar. El caparazón de la langosta es el ingrediente principal de esta alternativa al plástico convencional. La empresa emergente con sede en Londres llamada The Shell Works quiere reemplazar los materiales insostenibles con materiales amigables con el ambiente. El proyecto ha encontrado potencial en residuos de mariscos. Estamos buscando lo mejor en biopolímero, llamado quitina. Buscamos extraer esto de las conchas y ver si podemos encontrar una alternativa para utilizar plásticos no reutilizables. El equipo aplasta el caparazón de la langosta y extrae la quitina. Agregando un poco de vinagre casero, forma un líquido denso, que luego puede moldearse en la forma deseada, como una bolsa de plástico. Es antifúngico y antibacteriano, lo que significa que es un fertilizante no contaminante. Podrías cortarla y tirarla a la planta de maceta y eso solo le ayudaría a crecer. Eso significaría menos plástico contaminando el medio ambiente. Pero, ¿es esta alternativa viable a gran escala? El equipo de Shellworks dice que sí, al menos en las ciudades, ya que el caparazón de la langosta está disponible como desperdicio de alimento en la mayoría de los restaurantes que lo ofrece. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y bueno, Gustavo, esto es todo lo que les traigo hoy de tecnología y ambiente. Vamos con vos, que tenés más información. Gracias, Sofía. Nuestra compañera Sofía Almarado con noticias del mundo de las curiosidades. En breve volvemos con más noticias acá en C24, esperando a María Victoria Ramírez para que nos cuente qué pasa en el arte y el espectáculo. Ya volvemos con ustedes. Gracias.